Hola, un saludo muy especial para todos los televidentes de Enlace Noticias. Aquí estamos una vez más con el conteo de las canciones más sonadas en Yariguí, ese es serio en la casilla. Número 3, veamos a Pipe Bueno. Esta canción se llama Masoquista, es lo más reciente de este artista. En la casilla número 2, Carlos Vives, Sebastián Yatra, Robarte un Beso, una excelente canción que tuvo toda una promoción y se ubica en la casilla número 2 durante esta semana. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un mañanato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Este es el hermano de Silvestre y Dangón, se llama Callito Dangón, en esta oportunidad al lado de Pablo del Toro, en la casilla número 1 con una canción que se llama Pobre Novios. Pobre novio tuyo, pobre novia mía, ¿Qué no se han dado cuenta que desde hace días tú y yo andamos locos, 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 y esta noche te hago lo que no te hacía. A todos un feliz fin de semana, sigan conectados con toda la programación de Yariguies Estéreo 102.7 y recuerden descargar en su celular nuestra nueva app Yariguies. A todos un feliz fin de semana.